Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Gran condición de The Method de Mira Kanyaman, retirar la decisión de separación. Hubo un evento que sacudió al mundo de las revistas recientemente. Se filtraron a los medios fotos del famoso actor Kanyaman besando a su profesora de baile. Después de este incidente, The Method de Mira hizo una declaración que sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas y anunció que decidió terminar su relación con Kanyaman. Sin embargo, el amor no siempre es algo a lo que se renuncia fácilmente, y The Method puso una gran condición para que Kanyaman renunciara a esta decisión. Momento de crisis, fotos filtradas y decisión de separación. El inicio de los hechos se desató cuando se vio a Kanyaman teniendo intimidad con su profesora de baile. Cuando estas fotos fueron reflejadas en los medios, The Method de Mira experimentó una gran explosión de ira. Estas imágenes, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, hirieron profundamente a los fans de The Method. La famosa actriz anunció en sus cuentas de redes sociales que decidió terminar su relación con Kanyaman. Esta noticia generó un bombazo en la agenda de la revista y muchas personas comenzaron a preguntarse el motivo de esta repentina separación. La gran condición de The Method, de ahora en adelante no me traicionarás. Sin embargo, unos días después, llegó una declaración sorprendente de The Method de Mira. Al anunciar que retiró su decisión de romper, The Method explicó que puso una gran condición para que Kanyaman tomara esta decisión, no me traicionarás de ahora en adelante, no quiero verte así con otras chicas. Esta condición se consideró un paso importante para reconstruir la confianza en la relación de The Method. El apoyo de los fans y las esperanzas futuras. The Method de Mira afirmó que el apoyo de sus fans jugó un papel importante en esta decisión. The Method agradeció a sus fans que la colmaron de mensajes de apoyo en las redes sociales y afirmó que harían todo lo posible para construir un futuro feliz con Kanyaman. Esta declaración consoló un poco a los fanáticos de la pareja y renovó sus esperanzas para el futuro. Disculpa y promesa de Kanyaman, haré todo lo necesario para hacerte feliz. Kanyaman, por su parte, aceptó la condición de The Method de Mira y ofreció una sincera disculpa. Lamento lo que te hice pasar. Cosas como esta nunca volverán a suceder, te lo prometo. Te quiero mucho y haré todo lo necesario para hacerte feliz, dijo, demostrando que estaba decidido a recuperar la confianza de The Method. Esta sincera declaración deleitó a los fanáticos de la pareja y causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Estas sinceras palabras de Kanyaman fueron consideradas como un paso importante hacia un nuevo comienzo en su relación. Mirando hacia el futuro, una nueva página para Demet y Kanyaman. La relación de The Method de Mir y Kanyaman parece haber abierto una nueva página después de este incidente. Ambos nombres famosos afirman que harán un esfuerzo para construir su relación sobre una base más sólida. La pareja, que superó este difícil proceso con el apoyo de sus fans, dio un paso importante para su felicidad futura. La pareja favorita del mundo de las revistas parece haber salido fortalecida de esta crisis. Demet y Kanyaman parecen decididos a dejar atrás este difícil proceso y construir juntos un futuro feliz. Con el apoyo de sus fans, parece que esta historia de amor seguirá inspirando a muchas personas. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.